¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie para recibir a nuestra princesa de esta noche. Y en nuestro chamelán principal, por favor, que se escuche ese fuerte aplauso para recibir a nuestra princesa, que hoy está cumpliendo sus 15 años. Que se escuche ese fuerte aplauso para Tamara Reyes y Armando Reyes. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso para Tamara Reyes y Armando Reyes, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Laura Reyes y la madrina Adriana Cozoni que la van a coronar. Que se escuche ese fuerte aplauso por favor para la señora Laura Reyes y su madrina Adriana Cozoni. Que se escuche ese fuerte aplauso por favor.